Hola, hola, hoy tengo otro video de la serie de videos de ChatGPT que vamos a trabajar dentro de este canal una lista de reproducción enterita de cosas que puedes hacer con ChatGPT hoy en día hemos hablado de cómo sacar el buyer persona, hemos hablado de cómo hacer un video de YouTube completo utilizando ChatGPT, si no los has visto en la parte de abajo te voy a dejar el enlace de esos videos que ya hemos hecho hablando de esto en este video vamos a trabajar de la estrategia de contenidos que puedes hacer gracias a la inteligencia artificial vamos a trabajar una herramienta que es ChatGPT para la ejecución de las ideas y todos los pilares de contenidos de la comunicación que vas a hacer así que ahí te lo dejo para que le saques el máximo provecho a este video si es la primera vez que estás viendo mi canal, yo soy Ligia Elviar y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online te invito antes que nada a que te suscribas a mi canal ¿por qué? me vas a decir ¿por qué me toca suscribir a tu canal? Ligia, pues bueno, te cuento básicamente todo el contenido que nosotros hacemos es contenido de muchísimo valor y hacemos contenido dos o tres veces por semana a ti te llega totalmente gratis y te puedes beneficiar de todo el contenido que hay dentro del canal que son casi 300 videos, más de 250 videos así que a ti te sale gratis pero ¿cómo yo gano? ¿cómo puedo yo monetizar todo el tiempo, el esfuerzo, los equipos que necesitas para poder trabajar un canal de YouTube? básicamente con los suscriptores, lo que me paga YouTube, las visualizaciones y con los patrocinios de la marca así que si quieres que te sigas alineando este contenido gratuito y que sigas aprendiendo marketing digital sin pagar un solo centavo o desarrollando tu negocio online sin pagar un solo centavo entonces lo que tienes que hacer es suscribirte al canal con esto claro, ahora sí entramos en materia de lo que vamos a ver en el vídeo el día de hoy hoy vamos a hablar de cómo con ChatGPT tú puedes generar una estrategia de contenidos el punto aquí importante es que crees una cuenta de ChatGPT primero que nada recuerdes que las cuentas de ChatGPT son completamente gratis las básicas y luego si quieres hacer un upgrade al momento el costo mensual de utilizar la versión mejorada está en 20 dólares mensuales sin embargo lo puedes crear gratis ahora ¿qué pasa? como su versión gratuita a veces falla muchas veces he intentado entrar a ChatGPT y la página se encuentra caída hay que tenerle paciencia, hay que volver a entrar a veces me ha funcionado como entrar desde otro explorador o tener dos cuentas en la versión gratuita para poder entrar si no es con una o con la otra pero lo puedes crear y con eso claro lo que vamos a tener que aprender el día de hoy es cómo hacerle buenas preguntas a la herramienta para poder que te dé la respuesta que tú estés buscando y que sean sus respuestas lo más proposibles hago un descargo, es importante que sepas que ChatGPT es una herramienta muy valiosa que ha cambiado completamente la forma en que ahora desarrollamos todo definitivamente va a haber un antes y un después de ChatGPT pero tenemos que saber que aunque sea la información valiosa es una información que está libre y disponible en el internet y que no hay garantías que lo que tú estés utilizando solamente lo estés utilizando tú sino que lo puedan estar utilizando muchísimas personas más lo que significa que para darle un sentido propio a tu marca hay que escoger esa información, utilizar, filtrar, ver qué podría servirme, qué no pedir varias opciones y ponerle mi toque personal, mi experiencia, mi parte humana, mi forma de comunicar eso que probablemente ChatGPT por el momento no tiene y eso es lo que te va a utilizar, lo que te va a ayudar a que tú utilices esta herramienta a tu favor como una base en la gestión de tus contenidos pero no como la máquina generadora de los contenidos porque la máquina generadora de contenidos debería estar aquí en tu cabecita sobre todo si eres una marca personal, entonces en este vídeo eso es lo que vamos a hacer utilizar esta herramienta como una base de la estrategia y que nos ayude un poquito para que ese proceso sea más fácil, utilizar las herramientas a favor, no tenerles miedo ni utilizarlas solamente dependiendo de ellas, no utilizarlas en una escala de grises donde las utilizas a tu favor, para sacar el máximo provecho de este vídeo nos vamos a la computadora para que podamos ver todo el ejercicio que vamos a hacer para esta guía de pilares de contenido vamos a entrar a ChatGPT nuevamente vamos a utilizar nuestro prompt AIPRM, ChatGPT prompts y vamos a poner la palabra contenido dentro de la palabra contenido vas a encontrar algunos prompts que nos van a ayudar a hacer diferentes cosas dentro del contenido hoy vamos a utilizar este de aquí que se llama Better Content Outlines y con esto vamos a entrar a nuestro prompt y vamos a poner el tema del que vamos a hablar nuestro pilar de contenido entonces en este ejemplo yo puse nutrición deportiva este prompt lo que va a hacer es que te va a poner una guía de los contenidos que tendrías que hacer una breve explicación y en esta guía tú vas a tener los temas que deberías de tener en los pilares de contenido de tu negocio si es que se dedicase como en este ejemplo a nutrición deportiva tú puedes poner lo que tú quieras entonces vas a tener un pilar en el que te enfoques en la nutrición deportiva dos en la importancia, tres hablar de nutrientes cuatro hidratación, cinco nutrición deportiva para diferentes deportes pre entrenamiento, post entrenamiento, nutrición para la recuperación alimentación durante competiciones, control de peso dietas, alimentos, suplementos, riesgos y efectos cómo planificar una dieta, nutrición deportiva para acletas jóvenes y suplementos para acletas jóvenes entonces tienes 17 pilares de contenidos de los cuales como esto es una herramienta tú puedes escoger algunos, no todos para ponerlos y alinearlos en el tipo de pilares de contenido que tú vas a hacer es importante que sepas que los contenidos que se hacen aquí o que te da chat GPT estamos hablando de contenido de contenido de valor pero que nosotros también dentro de nuestro contenido cuando hacemos redes sociales no podemos entrar solamente a contenido de valor vamos a tener que escoger alguno de estos pilares de contenido y también vamos a centrar contenido inspiracional y también a centrar en contenido comercial para hacer una como súper variado el contenido para también poder hacer que los contenidos que subimos en nuestras redes sociales moneticen de alguna manera con los productos o servicios que nosotros vendemos sin embargo para la parte de contenido de valor este prompt te va a ayudar a que tú saques ideas de cualquier tema es súper fácil, le pones el idioma, el tono de la comunicación, el estilo de escritura y te va a dar pilares de contenido del tema que tú necesites es solo cuestión de que utilices como hemos hecho en esta serie de videos este plugin de Chrome que te ayuda a tener una búsqueda mucho más efectiva también puedes utilizar la herramienta normal cuando utilizas este prompt por ejemplo si yo pondré aquí pilares de contenido y nosotros lo ponemos aquí solamente aquí vamos a poner la búsqueda tradicional de este chat GPT no con el prompt, recuérdalo entonces puedes utilizar el prompt y también la búsqueda tradicional y vas a poder hacer un mix entre la información que nos das segunda opción de búsqueda hemos entrado a la búsqueda normal y tradicional que también puede ser utilizada cuando tienes un plugin de Chrome lo que vas a hacer es poner la búsqueda aquí abajo entonces aquí me salen pilares de contenido si te fijas a diferencia del otro que hicimos en el prompt este es como mucho más sencillo sin embargo puedes ponerla y le puedes poner qué sé yo dame más ideas y vas a poder hacer un mix de los pilares de contenido es importante que cuando tú estés buscando algo en chat GPT sea algo de lo que tú conoces para poder validar que esta información que estás poniendo es real y que entiendas que a veces chat GPT también se puede equivocar o puede inclusive presentar errores por ejemplo como estás aquí que tengo que volver a generar la respuesta volver a pedir que se actualice porque en su versión gratuita a veces presenta fallos quiero que veas en esta opción por ejemplo aquí hablamos de mucho de contenido de valor de uno de los pilares que te decía pero en este cuando le puse profundiza más ya me habla de testimonios de casos de éxito y esto ya estamos hablando de contenido inspiracional también te recomienda hacer planes alimenticios preguntas y respuestas pero tú no te tienes que olvidar que también debe haber un contenido mucho más comercial para que también tengas el pilar de venta de productos o servicios que puedes ofrecer en este ejemplo hicimos nutrición deportiva pero aplica a cualquier cosa que tú necesites para poder crear los pilares de contenidos o ideas de contenido para tus redes sociales en este caso hemos hecho el ejemplo de Instagram espero que este vídeo te haya gustado estamos haciendo una serie de vídeos en los cuales hablamos de cómo sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial y es que sin duda alguna ChatGPT es una de las que más se está utilizando hoy en día y por eso hemos hecho una serie o una lista de reproducción en el canal hablando de esta herramienta de ChatGPT hay mucho contenido que cómo crear mails que cómo crear vídeos de YouTube una estrategia de contenidos temas hashtag tags etc todo lo que te puedes imaginar en esta lista de reproducción te invito a que la veas la compartas te suscribas al canal y le des manito arriba si no sabías que es ChatGPT en la parte de arriba te dejo un videíto donde te explico exactamente qué es ChatGPT cómo podrías crear tu cuenta y todo lo que necesitas saber básico básico para esta herramienta si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal actives la campanita y lo más importante compartas este vídeo con más personas para que cada vez seamos más grandes en la comunidad me encanta poder aportarte con contenido de valor de manera gratuita ayúdame tú dando un like y suscribiéndote al canal para que sea un win-win entre nosotros como me gusta decir a mí nos vemos hasta el siguiente vídeo bye